Nos venimos por un tepache aquí en la Perla Tapatía, ven nada más que belleza, en el barril del chavo. Una verdadera delicia y aquí la magia lo combinamos con, ¿qué creen? Con taquitos de a tres baros, no está bien barato, está exactamente abajo de San Juan de Dios. Aquí en Guadalajara, Jalisco, la neta, están bien sabrosos, solamente los de cabeza valen tres pesitos, pero los demás están igual de baratos, bien sabrosos. El lugar más barato en la Perla Tapatía en los tacos de a tres pesitos, con original y copia. Así que ya te la sabes, hay que darle con todo, menos comido, porque llegó la hora, así que a darle.